Es lo único que me queda, porque esto lo hago en memoria de mi hija, porque si a mí también me hubieran matado y mi hija era la que estuviera viva, ella haría lo mismo por mí, y no solo por mí, sino por otras mujeres, porque entre mujeres deberíamos de apoyarnos y comprenderlos. Y créanme que lo que yo estoy viviendo, no me gustaría que viviera nadie más. Esa es la fuerza que hoy me para todos los días y decir, tengo esta fundación y esto me motiva, esto me hace estar viva, porque me proyecto en mi hija y me proyecto en mis compañeras que hoy viven el mismo dolor que yo. Esa es mi fuerza. Maricruz Velasco Nájera soñaba con ver a su hija Carla titularse como abogada, desarrollarse como profesionista y cumplir sus metas como viajar y comprar un automóvil. Sin embargo, el 8 de julio de 2018, a doña Maricruz le arrebataron esos sueños, le quitaron a su hija, quien fue víctima de feminicidio en Tuxtla Gutiérrez. Pese al dolor por la pérdida de Carla, a doña Maricruz no le ha quedado más que ser fuerte. Su vida se ha enfocado en conseguir justicia para que el caso de su hija no quede impune. Mi hija no fue, como desde un principio me dijeron que se había caído del carro y fue un accidente, no es cierto. A mi hija la violentaron, la golpearon, la asesinaron, la violaron y me la sacaron a tirar a la calle. Mi esposo y yo nos quedamos sin trabajo desde un inicio porque nos dedicamos de lleno a buscar justicia por el feminicidio de mi hija. Después de un feminicidio, lo que queda la agonía de la familia y de víctimas indirectas es muy duro y muy doloroso. Llevo cerca de seis años de este dolor, de esta desesperación, de esta angustia y mi familia prácticamente se ha quebrantado. Ya no somos los mismos de antes, pero seguimos nosotros con mi esposo buscando justicia. Ante las injusticias y la impunidad de los casos, Doña Maricruz se armó de valor y creó la Fundación Carla Velasco, donde apoya a otras madres víctimas de feminicidio en Chiapas. Somos cinco familias en la Fundación Carla Velasco, madres víctimas de feminicidio, que estamos organizándonos para seguir caminando por los casos de nuestras hijas. Pues decirle al pueblo chiapaneco que no sean indolentes con este dolor que nosotros traemos, que se unan esas familias que están padeciendo lo mismo que yo, porque créanme que la unión hace la fuerza y apoyarnos unos a nosotros. Somos nosotras las familias que tenemos que salir a pedir justicia y no permitir que haya intermediarios para los casos de nosotros, para que no sigamos haciendo escalera para que otros suban a un puesto y lucren con el dolor de nosotros. Eso es. La lucha por hacer justicia ha sido por demás difícil y desgastante. Pero los esfuerzos de Doña Maricruz no han sido en vanos, pues en diciembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó reabrir el caso del asesinato de Carla Yesenia Gómez Velasco ocurrido en 2018 para que sea juzgado como un feminicidio, conforme a los criterios de perspectiva de género. Fue por unanimidad que los ministros de la Primera Sala otorgaron el amparo promovido por Doña Maricruz, quien denunció que las autoridades investigaron los hechos, primero como un accidente, posteriormente como homicidio doloso, cuando debió ser juzgado con perspectiva de género, analizando los factores de violencia que sufrió la joven por el solo hecho de ser mujer. Con imágenes de Christopher Cantar, para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.